Señoras y señores, jefes de delegación, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señoras y señores observadores permanentes, señoras y señores representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. Muy buenos días a todos. Reanudamos el día de hoy el quincuagésimo segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de acuerdo con la convocatoria contenida en el documento A.G.I.N.F. 1.52e barra 17. Como recordarán las delegaciones, el pasado 30 de octubre la Asamblea General decidió remitir la consideración del programa presupuesto de la organización para el año 2018 a consideración de su comisión general y acordó que dicha comisión debía concluir sus labores a más tardar el día viernes 10 de noviembre a las 10 de la mañana. Nos corresponde en este momento continuar con la consideración y aprobación del programa presupuesto de la organización para el año 2018. Procederemos a continuación con la recepción del informe de la comisión general a partir de los trabajos que le fueran asignados. Me complace para ello ofrecer el uso de la palabra a la embajadora Lilian Helena Godoy, representante alterna de El Salvador y relatora de la comisión general. Embajadora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y todas, señores jefes de misión, señores representantes, señor representante permanente, señor representante permanente adjunto, señores miembros. Gracias, señora presidenta. El día lunes 30 de octubre del 2017 instaló la comisión general de conformidad con el artículo 22 del reglamento de la Asamblea General y eligió por aclamación como presidente al embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA, propuesto por la delegación de Honduras y secundado por la delegación de Bolivia. En dicha oportunidad se solicitó a la comisión general presentar al plenario un informe sobre sus labores. En cuanto a la asignación de temas, el plenario asignó a la comisión general la consideración del proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para el 2018, documento 6, pleca 17, sección 2, procedimientos. En cuanto a la orden del día, en la sesión de la comisión general celebrada el martes 7 de noviembre del 2017, el presidente agradeció a los estados miembros el apoyo entregado a su elección y procedió a considerar los temas contenidos en el proyecto de orden del día. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento de la asamblea general, la comisión general procedió a elegir a su vicepresidente y relator. Por aclamación, el embajador Jesús Sierra Victoria, representante permanente de Panamá ante la OEA, fue electo como vicepresidente. Asimismo, por aclamación, la embajadora Lilian Elena Godoy, representante alterna de El Salvador ante la OEA, fue electa como relatora. En cuanto a la metodología, con el propósito de hacer más eficientes los trabajos de la comisión general y teniendo en cuenta el limitado tiempo para realizarlos, la presidencia propuso la siguiente metodología para la consideración del proyecto de resolución que se le había encomendado. Literal A, que se consideren en primer lugar los números, pues la mayor parte del texto pendiente será resuelto una vez se tengan acordadas las asignaciones presupuestarias. Posteriormente, se procedería a considerar los párrafos pendientes, las nuevas propuestas y, por último, los párrafos que fueran acordados al referéndum de las delegaciones. Y, literal B, establecer como fecha límite para la presentación de nuevas propuestas de párrafos a la comisión general el día miércoles 8 de noviembre del 2017 a las 6 p.m. Sesiones. La comisión general celebró dos sesiones para considerar el proyecto de resolución que le fue encomendado. En la primera sesión, la presidencia sugirió distribuir el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para 2018 y la propuesta de la presidencia, la cual ha sido construida sobre la base de una propuesta informal elaborada por cuatro países, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, que fue presentada en reunión informal el día 3 de noviembre y que contaba con el apoyo de 18 países y de consultas informales con algunas delegaciones, la Secretaría General y la Secretaría General Adjunta. La presidencia destacó el trabajo y esfuerzo de los equipos técnicos y negociadores, pero al mismo tiempo resaltó que las deliberaciones técnicas habían concluido y que lo que correspondía eran decisiones políticas. En ese sentido, solicitó el apoyo de los representantes permanentes a fin de que realizaran las gestiones y consultas pertinentes con las autoridades nacionales de sus estados. Al mismo tiempo, solicitó que las delegaciones estuvieran representadas por los jefes de misión en la sesión correspondiente al día jueves 9 de noviembre, a fin de contribuir al proceso de toma de decisiones. Tomando en consideración lo anterior, el presidente sugirió no considerar la propuesta de la presidencia para el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para 2018 en la primera sesión de la Comisión General. La presidencia destacó que su propuesta se establece sobre los siguientes parámetros o líneas rojas. Uno, mantener el techo presupuestario en 81 millones 624 mil 700 dólares. Dos, aceptar el nombramiento de dos directores de oficinas de la Secretaría General en los estados miembros solicitado por el CARICOM. Tres, aumentar el monto solicitado para el programa de becas y capacitación de la OEA solicitado por el CARICOM. Cuatro, contratación de un traductor al portugués solicitado por Brasil. Cinco, el compromiso de los estados miembros para que en su próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General decida una estrategia para el aumento de cuotas y la reorganización de las oficinas de la Secretaría General en los estados miembros. Seis, lograr la aprobación de un presupuesto durante este periodo de sesiones de la Asamblea General, ya que el peor escenario sería no contar con uno hasta el día 10 de noviembre, día de la convocatoria o máximo hasta el 15 de noviembre, fecha después de la cual la Secretaría General estaría en serios problemas. Al término de la primera sesión, la Comisión General decidió invitar a la Presidencia del Consejo Permanente a que adelante para las 9 de la mañana la sesión extraordinaria del Consejo, convocada para el viernes 10 de noviembre del 2017, para permitir que la Asamblea General pueda reanudar sus labores a las 10 a.m. como estaba previsto. Segunda sesión. En la segunda sesión de la Comisión General, celebrada el jueves 9 de noviembre del 2017, el presidente procedió a considerar los temas contenidos en el proyecto del orden del día. El presidente informó que con base en la decisión adoptada en la primera sesión de la Comisión en relación con el plazo para recibir nuevas propuestas se habían recibido y distribuido los siguientes documentos. Uno, documento considerado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios durante sus deliberaciones sobre la propuesta de programa presupuesto para 2018 previamente distribuido como documento 1 de la Comisión General. Dos, propuesta de compromiso de la presidencia de la Comisión General. Tres, propuesta de la delegación de Bahamas, proyecto de programa presupuesto para 2018. Cuatro, propuesta de modificación al proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para 2018 presentado por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Cinco, propuesta de las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos, proyecto de programa presupuesto para 2018. Seis, propuesta de modificación al proyecto de resolución programa presupuesto para 2018 presentado por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. Propuesta de modificación al proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para 2018 presentado por la delegación de Estados Unidos. El presidente, considerando las propuestas recibidas, informó a la Comisión General el retiro de la suya, agradeciendo el aporte y apoyo de las delegaciones y destacando al mismo tiempo que el objetivo de la misma ha sido la de contribuir a la conciliación y acercamiento de posiciones. En este sentido, y teniendo en cuenta que la diferencia presupuestal entre la propuesta presentada por la delegación de las Bahamas y la propuesta presentada por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos es mínima, En este sentido, el presidente invitó a la comisión a centrar las discusiones en esta diferencia. Las delegaciones formularon sus posiciones en relación con ambas propuestas. Acuerdos. La comisión general, con base en una nueva propuesta presentada por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos, acordó como apropiaciones presupuestarias para el 2018 un monto de 81 millones 575 mil 100 dólares del fondo regular. Asimismo, instruyó a la secretaría a incluir en la sección 1, párrafo resolutivo 2, los niveles de apropiación del fondo regular por capítulo y programa con las recomendaciones, instrucciones o mandatos acordados. 2. En relación con los párrafos sobre los cuales no se había alcanzado consenso en el ámbito de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, la Comisión General acordó lo siguiente. 3. Literal A. El párrafo operativo C de la sección 3A4 sobre movilización de recursos externos con base en las enmiendas presentadas por la Delegación de México, este párrafo se encuentra en consultas por parte de las delegaciones de Costa Rica y Colombia. 3. Los párrafos operativos C de la sección 3A5, recursos del programa de becas y capacitación de la OEA propuestos por las delegaciones de las Bahamas con las modificaciones presentadas por la Delegación de Brasil. 3. En esta misma sección se aprobó la propuesta alternativa de párrafo B propuesta por la Delegación de Brasil con las modificaciones presentadas en sala. 3. Literal C. El párrafo operativo C de la sección 3A10, oficina del Ombudsman, literal D. Los párrafos operativos A y C de la sección 3B18, límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular con la información actualizada por la Secretaría General. 3. En relación con las nuevas propuestas del texto, la Comisión General acordó, literal A. El texto propuesto por la CARICOM en el párrafo cuarto preambular. Este párrafo se encuentra en consultas por parte de la Delegación de Costa Rica. 4. Literal B. El texto propuesto por la CARICOM en el párrafo décimo séptimo preambular. 5. Literal C. En el texto del párrafo operativo D de la sección 3A2, programa presupuesto para el ciclo presupuestario 2019, se mantuvo su redacción original con el agregado presentado por la Delegación de México. 4. Las delegaciones de las Bahamas, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos reiteraron la totalidad de sus reservas que tenían en el proyecto de resolución. 5. En relación con las nuevas propuestas del texto sobre las que no se alcanzó un acuerdo en la Comisión General, se encuentran, literal A. 6. La propuesta de texto en el párrafo operativo G de la sección 3A2, programa presupuesto para el ciclo presupuestario 2019, presentado por la CARICOM. 7. Literal B. La propuesta de segundo párrafo operativo B, presentado por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos en la sección 3B23, oficinas nacionales. 7. Literal C. La propuesta de párrafos preambulares y operativo sobre una nueva sección sobre recursos para el Fóndem, presentada por la Delegación de México. 8. Conclusión. El trabajo efectuado por la Comisión General, bajo el liderazgo y eficiente dirección de su presidente, embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA, quien propició en todo momento un diálogo inclusivo y abierto y que permitió adelantar consensos y acuerdos en el proyecto de resolución puesto a consideración del plenario como documento A. G. PLECA C. G. PLECA DOC 1. Revisión 1. 9. A nombre propio y de todas las delegaciones, deseo expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al presidente y al vicepresidente de la Comisión General por la conducción de las negociaciones, al vicepresidente por su valioso apoyo en las labores de la Comisión, así como a los representantes de los Estados miembros que participaron en las sesiones por sus esfuerzos y colaboración para cumplir con la tarea encomendada. Finalmente, cúmpleme a agradecer a los miembros de la Comisión General por haberme confiado la delicada tarea de llevar la relatoría de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Habiendo escuchado el informe de la relatora, quiero agradecer en nombre de la Asamblea General la labor desempeñada y por la presentación de su informe. Estoy segura que todos los representantes aquí reunidos reconocen el esfuerzo realizado por la Comisión. En ese sentido, queremos destacar el papel del embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA y presidente de la Comisión General. De su vicepresidente, el embajador Jesús Sierra Victoria, representante permanente de Panamá, y de su relatora, la embajadora Lilian Elena Godoy, representante alterna de El Salvador. Así como el de todos los delegados que participaron en los intensos trabajos de la Comisión General. Tal como fue expresado por la relatora de la Comisión General, el proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para el año 2018, documento AGCG-52E-17, aún no goza de pleno consenso. La presidencia sugiere que la Comisión General continúe con la consideración del proyecto de resolución e informe sobre los resultados de su trabajo a esta plenaria a más tardar a las 3 de la tarde del día de hoy. Someto a consideración de la asamblea esta propuesta. La presidencia no observa objeciones al respecto, por lo tal damos por acordado. La asamblea retoma a las 3 de la tarde en esta misma sala y le invitamos al embajador Albuja al iniciar a continuar, mejor dicho, los trabajos de la Comisión General. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a la sesión, quiero hacer un aviso parroquial con respecto al estado en que están los documentos. Están disponibles en pantalla, todavía se está terminando el proceso de impresión, pero entre tanto que se finalicen sus trabajos, vamos a dar inicio a esta sesión. Reanudamos el 52º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Durante la sesión plenaria de esta mañana, la Asamblea General decidió remitir nuevamente el proyecto de resolución del programa presupuesto de la Organización para el 2018 a su Comisión General para que ésta continuara con su consideración e informase sobre los resultados de su trabajo a esta plenaria a más tardar a las 3 de la tarde del día de hoy. En tal sentido, nos corresponde continuar con la consideración y aprobación del programa presupuesto de la organización para el 2018. Recibiremos el informe de la Comisión General con los resultados de los trabajos que le fueran asignados el día de hoy. Con ese fin, ofrezco la palabra a la embajadora Lilian Helena Godoy, representante alterna de El Salvador y relatora de la Comisión General. Tiene usted el uso de la palabra, embajadora. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Señora presidenta y señores representantes, en capacidad de relatora de la Comisión General, cumplo en informar que por encargo de la plenaria de la Asamblea General, la Comisión General celebró la tercera sesión plenaria para considerar los párrafos pendientes de acuerdo. El orden del día de la sesión fue publicada como documento AG barra, CG barra o D3. En ese sentido, y luego de meticulosas deliberaciones en las que participaron activamente todas las delegaciones, la Comisión General se permite informar que se han quedado acordados los siguientes párrafos. Literal A. El párrafo operativo A de la sesión 3 Romanos A sobre el programa presupuesto para el ciclo presupuestario 2019. Y el párrafo literal G de la misma sección fue retirado. Literal B. El párrafo 11 D relativo a recursos humanos. Literal C. El párrafo operativo 23 B de la sección 3 Romanos B sobre oficinas nacionales. Y el párrafo alternativo para la misma sección propuesto por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y los Estados Unidos fue retirado. Literal D. El párrafo operativo 24 de la sección 3 Romanos B sobre recursos para el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, Fonden, presentado y modificado por la delegación de México. Una propuesta alternativa para el mismo párrafo presentada por la delegación de Argentina aún está pendiente de decisión. Finalmente, cabe informar que las delegaciones de Costa Rica, Colombia, se unieron al consenso sobre los párrafos que tenían en consulta con lo cual el texto completo, excepto por la propuesta alternativa de Argentina para el párrafo operativo 24 sobre el Fonden del proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para el 2018, quedó acordado por los Estados miembros y la Comisión General. Se complace en presentarlo a consideración de esta plenaria. Señora presidenta, permítame reiterar el reconocimiento a la labor desarrollada por todas las delegaciones y la vicepresidencia de la Comisión General para concluir la tarea que le fue encomendada. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por su detallado informe. Reiteramos también el agradecimiento al embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA y presidente de la Comisión General, al vicepresidente embajador Jesús Sierra Victoria, representante permanente de Panamá y a la relatora embajadora Lilian Elena Godoy, representante alterna de El Salvador, así como a todos los delegados y delegadas que participaron en los trabajos de la Comisión General. Conforme al informe de la señora relatora, queda pendiente una moción de la delegación argentina correspondiente al párrafo 24. Ofrezco el uso de la palabra. Argentina, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, nuestra delegación, en lo que podría haber sido considerado como un gesto de buena voluntad para con aquellos países que están expuestos a las calamidades climáticas o de desastres naturales de una manera recurrente, que quiso contribuir con un aporte constructivo más abarcativo a una propuesta que había adelantado la delegación de México en el sentido de asegurar una determinada cantidad que además está prevista dentro de la estructura que se ha dado la organización en cuanto al Fondem y al propio Comité Interamericano de Respuesta de Emergencias en la región. Lamentablemente, por lo que pudimos observar en los debates y en consultas informales, los propios destinatarios de este gesto de buena voluntad de tanto las delegaciones de México como de Argentina no lo han captado de esa manera. Entonces, ¿para qué seguir ofreciendo ayuda a quien no la quiere recibir? Por esa razón, mi delegación pide que se retire tanto el párrafo cuarto del vistos como el párrafo duodécimo de los considerandos y la propuesta que teníamos adelantada como alternativa para el Resolutivo 24. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor embajador. Al allanarse con este retiro, entonces, el texto que tienen ustedes en sus escritorios y teniendo en cuenta de que el proyecto Programa Presupuesto de la Organización para el año 2018 goza de consenso, propongo que procedamos a aprobarlo. ¿A consideración? No habiendo objeciones, aprobado. Bolivia, por favor. Habiendo quedado aprobado el proyecto de resolución, quisiera ofrecer el uso de la palabra a las distinguidas delegaciones que deseen referirse al tema. Bolivia, por favor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, el día de hoy a todos estamos cansados. Queremos que termine la asamblea. En ese sentido, presidenta, nos reunimos nuevamente como todos los años para aprobar el presupuesto de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, en esta oportunidad hemos observado que nos tomó más tiempo de lo acostumbrado el construir los consensos necesarios. Además, en esta ocasión percibimos que el debate final fue entre dos bloques de países con intereses propios, por cierto, legítimos. Será importante que a futuro podamos continuar en el debate colectivo. Creemos que esa es la riqueza y fortaleza de este foro multilateral. Gracias al esfuerzo del presidente de la Comisión General, hoy tenemos ya un resultado con equilibrios y desequilibrios, pero eso es lo que se logró, aunque no necesariamente todos estemos conformes con este presupuesto que se acaba de aprobar. En este proceso de negociación, este proceso de negociación ha demostrado algunas situaciones por las que actualmente atraviesa la OEA y de cómo funcionan. Es por demás evidente que nuestra organización está pasando por una etapa de crisis, no solamente una crisis financiera, sino fundamentalmente institucional. Esto demuestra que el Grupo de Trabajo sobre Institucionalidad tiene grandes desafíos y los Estados miembros tenemos que ser capaces de innovar soluciones que efectivamente revolucionen a esta organización. Asumamos la responsabilidad como decisores de la OEA. También este proceso nos demuestra que los estados hemos realizado importantes esfuerzos para mejorar la efectividad de la organización. Somos quienes contribuimos los recursos financieros y hemos desarrollado amplios debates negociando hasta los últimos centavos que se recibe por contribuciones. Sin embargo, nos extraña que el administrador, que el responsable de la gestión de la organización, el secretario general, no se haya interesado en lo más mínimo por lo que sucedía en este tema. Asimismo, la delegación de Bolivia expresa su preocupación por el poco apoyo que se brinda al Consejo Permanente. A pesar de los amplios debates y reflexiones en favor de fortalecer a este órgano político de la OEA, nuestras acciones y decisiones son absolutamente contrarias a este propósito. La calidad del servicio, el tratamiento que se le da al Consejo Permanente y su presidencia es ignominioso. Claro ejemplo de ello es lo que sucede en este presupuesto 2018. Se le asigna un medio ítem para un asistente administrativo y 150 mil dólares para reuniones de todo el año, cuando resulta ser el órgano más importante de esta organización internacional. Algo extraño está sucediendo en la OEA. Los Estados miembros realizamos las contribuciones, distribuimos el presupuesto a las estructuras ya predefinidas y otros actores son los que deciden las prioridades y ejecutan dichos recursos en función de sus intereses y prioridades propias. Presidenta, otro elemento que nos preocupa de sobremanera es la transparencia con que se manejan los recursos que recibe la OEA. Lo que todos conocemos y aprobamos el día de hoy es el referido a los aportes por cuotas de los Estados miembros, pero también todos conocemos que esta organización recibe importantes sumas por contribuciones voluntarias, lo cual es manejado de manera poco transparente y en algunos casos utilizado por el secretario general para desestabilizar a gobiernos de los Estados miembros con campañas comunicacionales, viajes junto a sus amigos políticos o financiando el funcionamiento de falsos mecanismos y reuniones de sus afines políticos en los edificios de la organización. La organización con mucha fortaleza promueve el mecanismo de lucha contra la corrupción en el hemisferio. Gracias a la activa y comprometida participación de sus Estados miembros, sus recomendaciones han logrado importantes transformaciones en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, internamente no se expresa esta práctica. Nuestra organización no cuenta con ningún órgano, con ningún mecanismo de control y transparencia. Creo que es tiempo de que el Consejo Permanente establezca un comité que vele por la transparencia y la rendición de cuentas en la OEA. Finalmente, presidenta, permítame anunciar la incorporación de dos pies de página en la resolución. El primero referido a la asignación presupuestaria a la Junta Interamericana de Defensa, haciendo notar que mi país ya no es parte de este órgano. Y el segundo pie de página en el párrafo operativo referente a los honorarios que se asignan a los jueces en los diferentes órganos de la OEA, los cuales los enviaremos por escrito para su inclusión a la resolución. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Trinidad y Tobago. El primero, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor, señores, compañeros, representantes, en behalf de los caricom delegaciones, quiero extender la agradecencia a todos los jueces, señora presidenta, por su esfuerzo en marchaño en la resolución de la procesión de negociación el 2018 OEA budget. We express our gratitude to the Secretariat staff, in particular Committee Secretary Eliana Navarro and the interpreters for their hard work throughout this budget process. Of course, we must also recognize and recall the excellent efforts at leadership of our General Committee process by the Chair, Vice-Chair and Rapporteur. We also thank colleague Member States for their good faith efforts to produce a budget that we can all own and govern through our collaborative efforts with the General Secretariat. CARICOM Member States have participated in this budget approval process with the principal intent of strengthening and improving the institutional integrity, organizational governance, strategic guidance and operational performance of the OAS. The Organization of American States must remain in step and keep pace with the changing global environment in order to meet the needs of Member States and to retain relevance in the 21st century. If the goal of more rights for more people is to be achieved, the OAS must refocus its efforts on those aspects of its work that advance citizen empowerment, such as sustainable and integral development, multidimensional security, the promotion of human rights and good governance. The most concrete statement of our priorities is the Organization's budget. That is why our work at this Assembly is critically important to focus and frame the way forward for the Organization. While fiscal discipline must always be our guiding principle, we should not handicap the Organization by overzealous austerity at the expense of opportunities to improve institutional coherence, policy integration, strategic alignment and operational coordination among the organs, entities, offices and secretariats of our organization. We all want a dynamic OAS. Therefore, we must allow for the financial flexibility and commitment necessary for its growth and the delivery of the highest level of value for all of our peoples. CARICOM briefly highlights, at this point, how we see our region's priorities for the OAS in 2018. With respect to the Development Pillar, we reiterate the importance of the Development Pillar. We envision an expanded role for the OAS in providing necessary support for adaptation and technical assistance to better rebuild in the wake of disasters such as Member States have recently experienced. We also expect the Organization to continue to advocate in the global community on the urgent need to tackle climate change, particularly as the majority of OAS Member States are among those most vulnerable to its impact. We underscore the importance of the OAS scholarships and training programs, both as a signature deliverable of the OAS brand in the Caribbean region and as a crucial investment in our most important resource, our people. The ongoing tendency to draw upon the Scholarship Capital Fund to finance scholarship benefits is unsustainable given the existing balances of the Scholarship Capital Fund. We believe the Capital Fund must be given space to be recapitalised and invested so that it can truly become the endowment fund that was envisioned. We commend and support the important work the OAS has been doing in respect of capacity building for small business development, trade and competitiveness, energy, tourism and culture. This is work that has the potential to engender inclusive growth and development in our countries. Given the disproportionate cuts to CEDE's regular fund budgets in relation to the other pillars over the past several years, we support proportional restoration of the financing supported development pillar of the OAS. A major consequence of these cuts was the hollowing out of staffing at CEDE at a time when we have increased mandates for this secretariat. We are also mindful that all this is taking place against the backdrop of the recent agreement of all member states on the critical importance of achieving the sustainable development goals at the United Nations. With respect to multidimensional security, CARICOM continues to support the vision of security as a multidimensional issue that requires multidimensional approaches for resolution. The issues of security impact all other sectors of society and the creation of peaceful states is thus essential for development that is sustainable. Multidimensional security and sustainable and integral development are thus mutually reinforcing and essential for enabling resilient growth and development. CARICOM welcomes initiatives such as that proposed successively by the delegations of Mexico and Argentina during this process to strengthen the Inter-American Emergency Aid Fund and the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction. We look forward, therefore, to the inclusion of such measures and proposals as that proposed by Mexico and Argentina in the comprehensive process to review and strengthen the Inter-American Convention to facilitate disaster assistance mandated by the General Assembly at its 47th session in June of 2017. And we applaud the work of the Secretary for Multidimensional Security in addressing many of the new security threats, concerns, and challenges. CARICOM supports the organization's transition toward results-based budgeting and decision-making based on the evidence of benefits and value added. We have supported the efforts to increase funding to the human rights entities in the organization in 2018 and wish to underscore that further increases will have to be assessed on an annual basis based on real and agreed needs in member states and available resources. At a time when fiscal space is limited and national governments and international entities are seeking to avoid unnecessary duplication of efforts, our secretariats, too, must demonstrate relevance and benefits if they are to persist. Newer secretariats, added as a result of recent restructuring of the General Secretariat, which have yet to demonstrate value added, must demonstrate why additional overhead resources should be dedicated to their existence when their functional dependencies could have been devolved to other pre-existing secretariats. With respect to institutional strengthening, CARICOM supports the mandates of the Working Group for institutional strengthening. We look forward to recommendations for structural reform that will enhance accountability, transparency and good governance. In particular, we support efforts to strengthen the role of the Permanent Council and to assess the roles of their Secretary General and Assistant Secretary General's officers and the functioning of the General Secretariat itself. On the very important issue of national offices, we believe that national offices represent the face of the OAS in member states and do much to enhance the visibility and relevance of the organization amongst the peoples of the hemisphere. Without prejudice to the recognized value of rationalization of those offices, underutilization of this asset, as one of the most important instruments of the OAS, is not in our view in the best interests of this organization. These offices require adequate staffing, budgetary support and strategic integration into the work of the Secretariat so that they can continue to provide value, recognition and appreciation for the organization. The Secretariat must do more to ensure that there are more functional operational links between departments at headquarters and the national offices, lest the negative mutterings about the value of those offices become a self-fulfilling prophecy. CARICOM member states want an organization that enhances its presence and its impact in our countries and that effectively draws upon and reflects the rich diversity of the hemisphere, providing an environment conducive to the attraction, retention and development of the very best of the hemispheres, human capital. We are pleased that there is agreement to task the Secretariat with developing a strategy to address the under-representation of many member states on the staff of the Secretariat. We believe this is a good first step to ensuring greater balance in geographical representation within the Secretariat. We look forward to early action in this respect. Chair, as a region, CARICOM remains firmly committed to multilateralism and we will not abrogate our duties to the organization as we seek to work with all others in the ongoing battles against climate change, transnational crime, corruption, inequities in the international financial architecture and general underdevelopment. We may be small, but as we all know in this organization, we are significant. We have already contributed in many ways to the evolution and viability of the OAS. In these uncertain times, the principles we embrace are as relevant today as they ever will. We shall therefore continue to make our voices heard and make our contributions in the best interest of hemispheric development, prosperity and peace. Colleagues can be assured that even as CARICOM countries stand up for their rights, as we stand up for our rights, we will accord every regard to the rights of every other member state and take full account of your positions. We expect no less in return. We look forward to continuing to work with all member states to ensure organization works for all and represents the very best of our Americas. CARICOM remains and will always be fully committed to this work. Thank you for the courtesy of your attention. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra Perú, por favor. Gracias, señora presidenta. Quiero unirme al reconocimiento expresado por el señor embajador Trineto Abao a las labores de dirección de esta Asamblea General, así como el trabajo desarrollado por el embajador Albuja. La delegación del Perú considera necesario hacer comentarios generales sobre lo que ha visto evidenciado en este último proceso de negociación del programa de presupuesto de la organización. Señora presidenta, un paso fundamental en el fortalecimiento de la OEA y su gestión por resultados fue, sin duda, la aprobación hace un año del plan estratégico integrante de la organización. Necesario para transitar de una asignación meramente inercial del presupuesto a una que responda a criterios de racionalidad y eficiencia para la debida atención de las necesidades que los Estados miembros priorizamos. Sin embargo, uno de los retos que hemos tenido que enfrentar en la negociación del programa presupuesto para el año que viene estuvo vinculado precisamente a cómo conciliar las cada vez más crecientes necesidades compartidas por los Estados miembros con los limitados recursos humanos y financieros con los que cuenta la organización. La delegación del Perú considera que esto se debe en parte a la tarea pendiente que tenemos de complementar el proceso de planeamiento estratégico emprendido con su fase más operativa por la que establezcamos, señora presidenta, metas, actividades, indicadores, tiempos de cumplimiento y responsables para cada uno de los pilares de la OEA y especialmente para un área transversal a estos de suma importancia como es la gestión administrativa que sirvan a los Estados miembros como guía efectiva para una adecuada asignación de recursos. Consideramos que este tipo de desarrollos institucionales, metas, indicadores, estrategias, documentos y criterios de gestión lejos de enmarañar u obstaculizar la puesta en marcha de las actividades constituyen en realidad un esquema de apoyo para que la voluntad política expresada por los Estados miembros pueda cobrar forma bajo una perspectiva sistémica en beneficio de la organización. Señora presidente, la necesidad de una mayor vinculación entre el proceso de planeamiento estratégico y el presupuesto se torna especialmente relevante cuando notamos que más de la mitad del presupuesto de cada año está dirigido a atender indefectiblemente costos de personal y conocedores de esta circunstancia aún no contamos con una estrategia integral de recursos humanos que optimice al máximo la gestión de las personas que elaboran en esta organización en línea con los objetivos estratégicos de la organización. Para terminar, señora presidenta, la delegación del Perú quiere hacer mención a un asunto no menos importante producto de los debates surgidos acerca del establecimiento de un límite máximo de gasto específico para el año 2018 frente al nivel general de ingresos esperados. Al respecto, consideramos que aun cuando el sistema de programa de presupuesto adoptado en la organización es bienal, ello no debiera ser impedimento para que en el proceso de negociación del presupuesto pueda desarrollarse también a fondo su impacto en la estabilidad y sostenibilidad financiera de la organización a mediano y largo plazo a fin de promover siempre una formulación del presupuesto responsable y prudente capaz de hacer frente a escenarios de cambio. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Tiene el uso de la palabra Uruguay, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación de Uruguay desea destacar esta concreción del acuerdo relativo al programa presupuesto 2018 de la OEA. Al mismo tiempo, esta delegación desea resaltar el espíritu de cooperación de los países del hemisferio que permitió superar todas las dificultades y llegar a este resultado. Queremos poner de relieve el trabajo y esfuerzo de todas las delegaciones y en particular de usted, señora presidenta, en la conducción de los mismos así como de los señores presidenta y vicepresidente de la Comisión General. En los debates llevados a cabo se coincidió en la importancia de mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la organización. Al mismo tiempo, se tuvo presente la necesidad de que los cuatro pilares de la organización contaran con el financiamiento adecuado mediante una asignación de recursos dirigida al cumplimiento de los mandatos acordados. En ese marco, queremos destacar especialmente la aprobación durante la última Asamblea General Ordinaria de la OEA en Cancún de la resolución en materia de presupuesto para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. En dicha oportunidad, se resolvió duplicar en tres años sin aumento de cuotas los recursos del fondo regular que se destinan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como incrementar el presupuesto de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, aprobándose también el incremento presupuestal para la Secretaría de Desarrollo Integral. En este programa presupuesto de la organización para 2018, entre otros elementos, se implementan los mandatos antes referidos. Para finalizar, estamos convencidos de que el fortalecimiento del diálogo y la concertación en la región son elementos fundamentales que contribuyen a la consecución de los objetivos de esta organización, como ha quedado demostrado en el presente ejercicio que hoy finalizamos. Muchas gracias. Gracias, señor delegado. Canadá, por favor. Gracias, señora presidenta. Como muchos otros, Canadá gustaría expresar su apreciación por el trabajo que has hecho, como el embajador Albuja de Ecuador, sus vice-chairs, la rapporteur y la secretaria, la leadership que ha demostrado en guiado nuestro trabajo. Esto ha sido un gran y difícil ejercicio para todos, pero vemos muchas cosas de las cosas que estamos adoptando hoy. Canadá es muy feliz que tenemos un budget que permitirá que aumentará para la savings para aumentar el reserve fund. Canadá es también muy feliz que ver que tendremos la evaluación de la У Иnglidia de la Izquierda Commida de nuestra organización. Así que en esa base, Madame Chair, Canadá me gustaría registrar una general nota a la budget resolución. Vamos a dar la lengua a la Secretaría, pero si me permite, me gustaría leer la nota a esta reunión. Canadá recognizes la importancia de asegurarse de que el OIS tiene necesaria recursos para funcionar efectivamente. Canadá también cree en la importancia de asegurarse de garantizar la financiación de los órganos de los órganos. Aunque la situación ha cambiado en el año pasado, el OIS está en una situación fragile financiera, y tenemos que actuar con diligencia y prudencia. La discusión sobre la financiación de la financiación de los órganos de los órganos de los órganos debería ser basado en una comprensión de análisis de necesidades, la opción de abordar efectivamente y en todas las necesidades y en todas las necesidades y en todas las necesidades sobre el tiempo. Our decisiones should always be guided by the financial capacity of the OIS, a shared commitment to ensuring its sustainability, and a shared sense of responsibility in funding its activities. En conclusión, Madame Chair, Canada is confident that we are on the right path. With a shared commitment to strengthening our institution, we can make our organization stronger and effective, and Canada looks forward to working with all of the delegations as we move forward. Thank you, Madame Chair. Gracias, señor delegado. Tiene el uso de la palabra Paraguay, por favor. Muchas gracias, presidenta. El programa Presupuesto de la OEA para el Ejercicio 2018, aprobado el día de hoy, contiene desafíos y realidades que no deben ser ajenos a nuestra atención. El compromiso de fortalecer nuestra organización no debe quedar en meras manifestaciones o en discursos políticos sin impacto real. Debemos afrontar los desafíos que tenemos por delante y de una vez por todas asumir que la OEA no puede dar solución a todos los problemas del hemisferio, pero sin embargo sí puede y de hecho da soluciones reales, tangibles y sostenibles en áreas donde su participación es sentida reconocida y valorada por nuestros pueblos. Es por ello que mantener o propiciar programas y o actividades sin impacto real y sostenible en ámbitos donde otras organizaciones se hallan en mejor posición para atenderlos por su expertiz o capacidad instalada no fue, no es ni será una buena decisión. Esta realidad debe además ser contrastada en forma seria con una situación que debemos enfrentar próximamente. ¿Cuál es la próxima discusión sobre la modificación del actual sistema de cuotas? ¿Qué deberá concluir el próximo 23 de marzo de 2018 con una propuesta de modificación de la metodología para el cálculo de la escala de las cuotas para el financiamiento de la OEA? Cuyo elemento primordial es la reducción gradual del porcentaje del mayor contribuyente a menos del 50 por ciento del presupuesto, temiendo como una alternativa la no reducción del monto a su contribución. Este desafío, estimados colegas, nos abre varias vías de solución y de entre ellas podemos mencionar que el mayor contribuyente disminuye su aporte hasta equiparar el 50 por ciento del monto que las demás delegaciones aportamos actualmente, lo cual llevará obligatoriamente a una dramática disminución del techo presupuestario, hasta la posibilidad de que nosotros elevemos nuestra contribución para que el mayor contribuyente tenga una participación inferior al 50 por ciento, pero manteniendo su aporte metálico, lo cual hará obviamente elevar el techo presupuestario de la organización y por consecuencia lógica el aporte de los demás contribuyentes. Entre estas y quizá otras posibles vías de solución, en estrecha síntesis se hallan nuestras posibilidades. No es deseo de esta delegación brindar una opinión sobre cuál camino es el correcto, sino solamente llamar la atención de todos de que la decisión que adoptemos impactará de forma directa y quizá definitiva en las posibilidades reales de la organización de incrementar, mantener, disminuir o quizá suprimir alguna de sus actividades. Es considerando estos aspectos presupuestarios de vital impacto para la organización que reclamamos que al tiempo de considerarse las calacuotas igualmente sean analizados en forma integral los incentivos al pronto pago y eventuales desincentivos por no honrar los compromisos asumidos. Obrar de otra forma será mirar sólo un lado de la moneda y desconocer la necesidad de asumir la decisión que cualquier organización debe respetar. No puede mantener derechos quien no cumple obligaciones. Asimismo, debemos atender cómo enfrentar la decisión asumida hace varios años de ajustar los salarios de los funcionarios por el costo de vida, el cual no es acompañado por las cuotas anualmente. Igual reflexión tenemos respecto de la inflación anual sobre los gastos fijos de la organización. Señoras y señores, es hora de atender estas necesidades. No hacerlo ya es absolutamente inaceptable. Por otro lado, el fortalecimiento de nuestros sistemas de control internos y los referidos a la optimización de los resultados deben seguir progresando en pos de la transparencia de la gestión financiera y en ese objetivo debemos comprometernos todos. En dicho sentido deseamos destacar que resulta por demás extraño que en una era en donde la comunicación y la tecnología son piezas fundamentales para el logro de los objetivos de cualquier organización, la nuestra no haya prestado atención preferente a las necesidades acuciantes que enfrentan nuestros sistemas de comunicación y tecnología. A nuestra delegación esta situación le preocupa y no puede quedar impasible ante esta realidad, razón por la cual señala y urge a que todos consideremos otorgar a estas herramientas de la organización soluciones adecuadas en la brevedad posible. Finalmente, permítame destacar y felicitar a la presidencia de esta Asamblea General y a la presidencia de la Comisión General por su conducción, así como a todas las delegaciones y al personal de la Secretaría por el incansable trabajo, dedicación y flexibilidad a la hora de buscar soluciones a las diferencias. Y muy especialmente deseamos destacar el consenso asumido desde el primer día de negociación en pos de fortalecer el subfondo de reservas de la organización, el cual ayudará a la estabilidad y sostenibilidad financiera de nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. Brasil, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el Brasil considera positivo que tenemos llegado a un consenso. No hay otro camino que pueda llevar al fortalecimiento de la organización, especialmente en se tratando de temas orçamentarios. Estas fueron discussiones difíciles, tornadas aún más complejas pelas decisiones que fueron tomadas en Cancún. O Brasil pôde juntar-se al consenso apenas en la condición de que las decisiones de Cancún no tenían impacto sobre las cuotas de los Estados-membros. O Brasil engajó-se para la definición del orçamiento de 2018, sin perder de vista que estas estaban indissociablemente ligadas al que había sido decidido en la Asamblea del México. Nuestra postura buscó, así, promover la salud financiera y administrativa de la organización y el fortalecimiento de los pilares de su actuación. A OEA, no entanto, embora possa ter começado a superar a fase más aguda de la crisis por que pasó, aún se encuentra en situación financiera precaria, resultado de problemas de naturaleza estructural que vêm de años y que, infelizmente, aún persisten. Por eso, acreditamos que continúa a ser necesaria una abordaje prudente con foco prioritario en la recomposición de las finanzas, de la organización y de la reducción de los desequilíbrios, de modo a permitir el funcionamiento adecuado de todos los órgados de la OEA. Sra. Presidente, el Brasil presentó, junto con Canadá, Estados Unidos y México, propuesta que, con algunas alteraciones, llevó al acuerdo que tenemos ante nosotros. Esta propuesta fue importante, pero está longe de refletir lo que el Brasil considera la postura de prudencia y austeridad que la actual situación financiera de la OEA está a exigir de sus Estados-membros. Seguimos preocupados con los rumos de la organización y con su sustentabilidad financiera, sobre todo cuando se avizan negociaciones complejas sobre la distribución de cotas. Por fin, Sra. Presidente, el resultado a que llegamos, muy bien que representan el denominador común posible, en este momento, no ofrece, de perspectiva brasileña, la garantía de sustentabilidad de las decisiones tomadas en Cancún. Por esta razón, Brasil apó a nota de rodapé a toda la resolución, de forma conjunta con Canadá, en términos lidos a poco por la delegación canadense. El Brasil apó, aún durante las negociaciones, una segunda nota. A Sessión 1, artigo 5º, de Resolución sobre Orçamento Programa 2018, en los siguientes términos. El Brasil no podrá aceptar cualquier resultado de discusiones que envolva aumento de su contribución al Fundo Regular de la OEA. Gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra Costa Rica, por favor. Gracias, señora presidenta. Mi delegación también quiere unirse al reconocimiento a usted y al embajador Albuja por la excelente conducción de la Asamblea General y la Comisión General. Señora presidente, hace exactamente un año adoptamos el Plan Estrategico Cuatrienal, el cual significó un gran esfuerzo conjunto por la modernización, el ordenamiento y la búsqueda de una gestión más efectiva, eficaz y responsable de los recursos. Y hoy estamos aquí reunidos, habiendo adoptado decisiones prudentes y meditadas, cuyos resultados tendrán un impacto en el corto, mediano y largo plazo de esta organización. En razón de la estrecha situación financiera por la que atraviesa la OEA, Costa Rica desea reiterar la importancia de la priorización, la austeridad y el uso eficiente de los recursos, pasando por el tamiz de un análisis serio y basado en la evidencia. Por eso, somos defensores de mantener el descuento por pronto pago, pues no se debe castigar a quien honra oportunamente sus responsabilidades. Tenemos claridad de nuestras prioridades y tenemos también claridad de nuestras tareas pendientes. Entre ellas, Costa Rica considera fundamental reforzar un sentido de pertenencia, de unidad y eficacia sustentado en la transparencia y la rendición de cuentas y reforzando los principios de solidaridad, colaboración y apertura. Señora Presidente, para Costa Rica la promoción y el respeto a los derechos humanos son una prioridad y la crisis financiera por la que atravesó el sistema interamericano fue motivo de gran preocupación. Celebramos que hoy se han encontrado mecanismos para dotar al sistema interamericano de derechos humanos de fondos para que pueda cumplir sus funciones sin los sobresaltos del año pasado. Sin embargo, los esfuerzos aún deben continuar y afianzarse, pues la estabilidad financiera del sistema acrecienta la confianza y la credibilidad de nuestros ciudadanos en él. Aún nos quedan enormes retos por cumplir en el ámbito de los derechos humanos. La universalización del sistema con la ratificación de todos los instrumentos interamericanos por todos los estados miembros, así como la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana, cuya sede tenemos el privilegio de albergar y apoyar. Por ello, debemos seguir trabajando y no creer que la labor está concluida. Aprovechemos entonces esta oportunidad para renovar nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas, el ahorro y una política de austeridad que le permita a esta organización continuar su importante misión en nuestra región. Totemos de vitalidad a la OEA, aseguremos su relevancia. Hagamos de la Organización de los Estados Americanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos una prioridad. Démosle a la organización las herramientas para hacer bien su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra Estados Unidos, por favor. Thank you very much, Madam Chair. I would also like to begin by thanking you for your extensive efforts to promote a positive outcome to our budget discussions this year, as well as the enormous contribution made by my Ecuadorian colleague, Ambassador Albuja, in the General Committee. The United States is pleased with our ability to adopt by consensus a budget this year that is the product of a long process that was, as we all know, difficult at times, but which allowed a full discussion of the issues and priorities of all member states and subregional groups. The success of these discussions depended to a great deal on the members of all of our delegations, and I would like to take a moment to personally thank all of those who worked many hours, including overtime, to make possible a final consensus that addresses all of our priorities. For the U.S., our goal remains overall a lean but effective OAS, effective in that it's able to respond to the most important regional challenges we face with maximum impact and maximum efficiency. Our work over the recent weeks, as others have noted, built on the important decisions taken at the Cancun General Assembly concerning funding for a number of our top priorities, including our human rights system. Over the last several weeks, we've agreed to some limited additional allocations to ensure that other priorities, including the infrastructure and operations of the OAS, can be adequately addressed, while at the same time taking an important step in rebuilding the reserve fund of the OAS, which, over the last several years, had suffered. Thus, with this rebuilding of the reserve, enhancing the financial sustainability and certainty of the organization. For us, it's been heartening to see the ample support for this kind of fiscal discipline, along with an abiding commitment to reform and the core missions of the OAS. We believe that it is essential that we maintain this discipline, collaboration, and sense of common purpose as we approach crucial conversations on quota reform in the context of a broader approach to our budgets over the next several years, as my colleague from Paraguay so well explained just a few minutes ago. We also stand ready to work with the secretariat and fellow member states on more focused discussions concerning a sensible agreed way forward on national offices, which we know is a key issue in our most recent discussions as well as scholarships. At the same time, I would like to highlight the need for all of us to consider building on another step that we took together in this budget, which was to begin providing more regular fund contributions to electoral observation missions. We took a small step in that direction in this budget, but we feel that that is a core function of this organization that allows us all to respect our larger commitments to democracy and human rights, and that those missions are benefited when funding is more broadly shared for them. It provides them the greater legitimacy that they need to be effective. The U.S. certainly intends to continue offering robust funding to those missions, but broadening the and the pool for that, I believe, will help us all and help the organization. We agreed with other delegations on the need for more rigorous review on an ongoing basis of the activities of our various secretariats and believe that CAP discussions offer the best means for doing so, along with more frequent focused presentations to the permanent council about the key achievements and challenges faced by various elements of our OAS. We also believe that it's important that we continue to strengthen the functions of auditing, program evaluation, and transparency that are central to our efforts. Madam Chair, over the last year, the OAS has repeatedly demonstrated its unique value in promoting and defending democracy and human rights, promoting peace, fighting corruption and organized crime, as well as collaborating on many different aspects of sustainable development. These achievements remind us why we're all here today. It's not just about numbers. It's not about positions. It's about our ability to engage on these highest priorities and pillars of our organization. It's why we invest in the OAS. I believe we've all done ourselves credit with our discussions over the past couple of weeks, and we very much look forward to continue collaborating in this way. Thank you, Madam Chair. Gracias, Embajador. Tiene el uso de la palabra Panamá, por favor. Gracias, Señora Presidenta, señoras y señores embajadores. Deseamos darle el reconocimiento y las gracias a la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay, presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, CAP, y de esta Asamblea General Extraordinaria por su notable desempeño en liderar las negociaciones que se han venido realizando, así como su pragmático, que ha sido clave para considerar y aprobar el programa presupuesto de la OAS para el 2018. Nuestra distinción al embajador Marco Vinicio Arbuja por la conducción que ha tenido en su calidad de presidente de la Comisión General, así como la embajadora Lilian Godoy, representante de El Salvador, quienes han hecho posible contar con las conclusiones de su gestión. Asimismo, nuestros aplausos a todas las delegaciones de los Estados miembros que mostraron flexibilidad, buena fe y despojo de interés particulares, logrando que estas negociaciones, que por su propia naturaleza son dificultosas y complejas, fueran progresando, permitiendo que hoy podamos concluir este 52º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General con una resolución consensuada. También nuestro agradecimiento a todas las autoridades de las diversas secretarías adscritas, a la Secretaría General por sus aportes. Nuestra delegación quiere presentar a la consideración de las mesas varias reflexiones sobre el proceso y resultado de estos ejercicios presupuestarios. La primera es que, si bien el mismo es anual y pudiera parecer rutinario, nos debe obligar a hacer un alto y volver a repensar en la OEA que queremos, en tiempos actuales y por venir. Nuestra visión sigue puesta en una organización renovada, eficiente, con transparencia, funcionamiento, articulada y sostenible mediante los esfuerzos mancomunados de los Estados miembros con los distintos órganos de OEA y los valiosos aportes de los socios estratégicos externos. En este sentido, nuestra siguiente cavilación es que sigamos enfrentando una situación financiera indeble y aunque se prevé un superávit de alrededor de cuatro millones de dólares para la finalización del ejercicio fiscal 2017, el sentido común nos lleva a considerar que podríamos no contar con el total de ingresos previstos en la resolución AG transversal RS.2912, donde se fijaron las cuotas con las que los Estados miembros financiarán del fondo regular de la organización para el año 2018, por lo que la gestión de los recursos asignados a la organización provenientes tanto del fondo regular de la recuperación de costos indirectos y de los fondos específicos, debe seguir orientándose por una política de austeridad y ahorro creativo. En el orden de nuestras meditaciones, hacemos un llamado de seguir uniendo esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la OEA. En este contexto, nos preocupa que en aras del consenso hemos tomado decisiones presupuestarias que ponen en riesgo dicha sostenibilidad y aún más, podrían llevarnos nuevamente a recortes presupuestarios en sus programas de prioridad para todos los Estados miembros. En el 2019 y 2020, de allí la importancia de forzarnos por el fortalecimiento del subfondo de reserva. Coincidimos con la Secretaría General y lo expresado por algunas delegaciones en estas negociaciones en torno a la imposibilidad de dialogar sobre asegurar la sostenibilidad financiera de la organización, sin considerar un cambio en las fuentes de financiamiento de las mismas a corto plazo. Nos referimos a avanzar en una distribución más equilibrada de las cuotas y sobre ajustes necesarios en otros aspectos que aún quedan por considerar en las futuras deliberaciones, tales como la paridad de la OEA con otros organismos de cooperación internacional, con los cuales estamos grandemente agradecidos. Asimismo, nos gustaría resaltar algunos temas de nuestro particular interés en relación con este programa presupuesto 2018 y su respectiva resolución. Al igual que el año pasado, seguimos apoyando los esfuerzos de la organización en la prevención y protección de los derechos humanos y a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes recientemente celebraron su 58º periodo extraordinario de sesiones en Ciudad de Panamá y las otras secretarías de la OEA que aportan a este pilar. Continuamos respaldando los trabajos en la CAP y en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI, a fin de adecuar y fortalecer el programa de becas y capacitación de la OEA. Destacamos la importancia para nuestro gobierno que para la selección de beneficiarios, además de los criterios técnicos con que ya se cuentan, se hagan los mejores esfuerzos para que se apliquen realmente criterios de inclusión, equidad, transparencia y sostenibilidad. Para romper el círculo de la pobreza hay que fortalecer el capital humano. Objetivo de desarrollo sostenible con el cual todos los aquí presentes estamos comprometidos de tal manera que asegurémonos que las oportunidades de educación que ofrece dicho programa lleguen a los más necesitados en nuestra región. Con mucho interés estamos participando en el grupo de trabajo encargado de elaborar una propuesta de fortalecimiento institucional de la OEA y en la cual se ha propuesto analizar varios de los temas financieros importantes surgidos durante las últimas deliberaciones. Por la importancia que tiene para Panamá los procesos de cumbre de las Américas y la implementación de los mandatos e iniciativas agradecemos a la delegación del Perú por proponer restituir el mismo nivel de presupuesto del 2017 de la Secretaría de Cumbres reiterándole una vez más al gobierno peruano nuestro apoyo en su presidencia actual del proceso. Es el deseo de esta misión reafirmar la necesidad de que el espíritu de solidaridad regional, voluntad política y el compromiso de cuidar esta organización guíe nuestro accionar en los meses subsiguientes cuando tomaremos decisiones sensibles como las referidas a la estrategia integral de las oficinas nacionales y la metodología para la determinación de la escala de cuotas. Muchas gracias. Gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra Colombia, por favor. Muchas gracias, presidenta. Y permítame expresarle a usted, embajadora y al embajador de Ecuador, sus esfuerzos, su trabajo, así como a todos los colegas, a los equipos de la Secretaría General, a los equipos de las diferentes misiones, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación para alcanzar un entendimiento que es absolutamente indispensable en todas estas labores. Como siempre, cada año se acude a cumplir con la obligación y la tarea de encontrar el cálculo que permita funcionar. Y de hecho, como siempre, la pregunta es qué tanto nos aproximamos a las prioridades que hemos discutido y sin duda alguna se notan esfuerzos para atender la responsabilidad nuestra en el continente en materia de derechos humanos, robustecimiento de la democracia, la atención a las misiones electorales, los esfuerzos de seguridad, de paz o de desarrollo, como es el tema de la educación que aquí ya se ha tratado. Pero permítanos subrayar, señor secretario general y señora presidenta, que este presupuesto tiene una característica trascendente en la medida en que se honra el compromiso de darle un viraje sustancial a nuestra organización para satisfacer un compromiso insatisfecho. Y me refiero al robustecimiento del sistema interamericano de derechos humanos a fin de dotarlo de mayores recursos. Sólo de esta manera la Comisión Interamericana y la Corte podrán cumplir una buena parte de la enorme responsabilidad que se les ha asignado. Por ello, cuando se contempla y se presupuesta un aumento del 33 por ciento con respecto a la vigencia anterior, pues de esta manera se avanza con decisión y con realidad en un paso fundamental que nos habíamos propuesto. Ahora bien, si nos referimos a otros aspectos en cuanto a nuestro propósito de modernización, el camino sigue siendo largo. Tenemos que perseverar mucho más en el propósito. Modernización, gerencia pública, planeación estratégica. Hemos iniciado el recorrido, pero aún nos encontramos en un presupuesto de transición, aún requerimos un presupuesto moderno bajo la modalidad de proyectos, sino simplemente de objetivos que se diferencian entre gastos de personal o no personal. En algunos temas nos referimos a los proyectos, pero falta, repito, que honremos mucho más el rigor de la visión estratégica de los indicadores en los que se viene trabajando y la elaboración en detalle del plan en el cual sabemos que hay esfuerzos importantes. Pues bien, quisiera igualmente destacar, o Colombia quisiera destacar, que otro de los grandes desafíos del presupuesto y de la planeación es precisamente el de la disciplina fiscal, el del equilibrio entre ingresos y gastos. Colombia propuso que se adicionara el punto ocho en el sentido de que las normas generales de la organización conduzcan a un análisis que lleve a reglas de estabilidad y disciplina financiera y presupuestal, que garanticen la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la organización. De suyo podría haber sido una nota de pie de página, pero está contenida en la resolución como uno de los propósitos. Todos nuestros países, en medio de las dificultades por las cuales se atraviesa, han venido aprobando reglas de disciplina fiscal que se distancian del hecho simplemente de consentir déficit estructurales que arrojan resultados que se pueden evitar. Por ello, hemos subrayado, señora presidenta, que estos temas se resuelven de manera simple sólo reduciendo gastos o aumentando ingresos, pero bien sabemos los entornos y contextos económicos de nuestras economías en estos momentos para no asumir una visión de planeación integral que sea consciente de la escasez y que en consecuencia lleve cada vez más a la inexorable responsabilidad de acometer políticas de racionalización de gastos. Por ello, esa tarea que habrá que adelantar bajo dos condiciones, una, la integralidad, dos, la responsabilidad compartida, pues seguirán siendo un desafío para que sigamos atendiendo de esta manera esa dificultad anunciada. Ahora bien, hay aspectos positivos que cabe la pena, vale la pena subrayar. Hace unos años teníamos un fondo de reserva totalmente agotado, pues bien, se nota un esfuerzo en una senda interesante, positiva de restablecer el fondo de reserva, de ser mucho más previsivos en esta materia y eso hay que subrayarlo como un aspecto positivo, pero el esfuerzo que viene ha de ser mucho mayor y no exactamente dentro de la ruta para algunos países que se verían en la imposibilidad de adelantar pasos de aumento de cuotas cuando de lo que creemos se trata es de una clara política de racionalización en el gasto y trabajo en la eficiencia. Por ello, aquí insistimos en algo que es la articulación de tareas con otras entidades para lograr más con menos, para lograr eficiencias dentro de las realidades de nuestro sistema interamericano contemporáneo. De nuevo, presidenta y a la administración de la Secretaría General, gracias por el esfuerzo, la labor. Este es un logro, este es un paso hacia adelante de lograr entendimientos consultando la realidad de cada una de las regiones y Colombia reitera su disposición para trabajar con todos los demás colegas en la exploración de las distintas alternativas. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra Ecuador, por favor. Muchas gracias, presidenta. Si me permite, primero quisiera agradecer a usted por su conducción a toda la sala por la designación que hizo en mi persona, al embajador Jesús Sierra y a la embajadora Lilian Godoy por acompañarme en este esfuerzo en la comisión general. Quisiera agradecer el apoyo de todas las delegaciones que estuvieron en las arduas negociaciones, en especial la guía y el consejo en todo momento, tanto del secretario general adjunto como del consejero estratégico doctor Luis Porto, de los diferentes asesores que estuvieron con nosotros, de la secretaría, de la comisión general, en especial a Ileana Navarro, al equipo de traductores y a los funcionarios que facilitaron todas nuestras reuniones. Es bueno destacar que las negociaciones fueron muy complejas y parcializadas. En un momento se estancaron y solamente cuando las delegaciones, sin ceder en sus principios, encontraron un punto medio en el diálogo, se pudo llegar a un consenso. Se han realizado ya comentarios técnicos, consejos de gerencia y líneas económicas y financieras por todos aquellos representantes que me antecedieron en la palabra. Quisiera más bien que se me permita hacer una reflexión de carácter político. Aparte de los aspectos técnicos en los que creo todos actuamos con buena fe, pero con prioridades regionales y nacionales, quisiera resaltar una característica de esta especialmente complicada negociación. Bueno, pues estos cuatro estados son los cuatro grandes contribuyentes que financian el 90 por ciento del presupuesto de esta organización. El restante 10 por ciento del presupuesto lo financiamos los otros 30 estados. Esa es una realidad y tenemos que modificarla. Por eso es imprescindible una redefinición del sistema de cuotas más justa, más equilibrada y sobre todo que reparta la responsabilidad a los 34 estados. Sin embargo, hay otra lección que necesito resaltar. Y es que esta organización es un ente esencialmente democrático en el que cada estado representa un voto. La unidad de los 14 países del Caribe les permitió equilibrar las necesidades regionales. La lección de unidad que nos ha dejado este grupo regional, en mi criterio, es fundamental. Vimos claramente en nuestras sesiones que no todo el peso está en los recursos financieros, en quién los aporta y en quién los administra. También está en la iniciativa, la unidad, la firmeza, la claridad en la priorización de necesidades y sobre todo en el diálogo de buena fe. Estos son sin duda elementos primordiales en el multilateralismo. Gracias a todos, porque todos se dieron en su momento. No tuvimos el presupuesto perfecto, pero tuvimos algo con el que creo nos sentimos cómodos. Ahora depende de la gerencia de esta organización cómo administrar esos recursos para que sigamos contentos. Finalmente, quisiera anunciar que Ecuador presentará una nota de pie de página, como lo ha hecho permanentemente, pues no somos parte de la Junta Interamericana de Defensa. Gracias, señora presidenta. Gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra Venezuela, por favor. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes. Siendo la primera vez que mi delegación se dirija a la sala, permítame saludarla y a todas las delegaciones que han seguido estas negociaciones. Para nadie es un secreto que Venezuela se encuentra en el proceso de retiro de la organización. Las razones son múltiples, principalmente el quebrantamiento de los principios del derecho internacional, de las normativas internas y las más básicas reglas de convivencia pacífica, como lo es la buena fe. La República Bolivariana de Venezuela continúa siendo optimista con esos principios, que esos principios pueden ser retomados. Y es por ello que continuamos insistiendo en estos llamados. No obstante, lamentamos el rumbo que ha tomado la Secretaría General, que continúe respetando la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, aunado con unos manejos oscuros y carentes de transparencia de los recursos que los Estados le asignan como organismo deliberador para implementar las decisiones y mandatos emanados de los órganos políticos. Observamos cómo escandalosamente la Secretaría General nos miente al decirnos en el documento CAP barra GT barra RPP guión 105 barra 17 de fecha 9 de octubre del 2017, cuando pretende convencernos que la política comunicacional de la OEA está en línea con los principios y propósitos de la Carta. Cuando han sido múltiples las propagandas que el señor Luis Almagro ha lanzado desde esta sede, malversando él su símbolo e investidura en contra de Venezuela. La más reciente fue denunciada en nuestra nota verbal 17-108, perdón, 809, del 30 de octubre del 2017 sobre el uso de nosotros cuando consultábamos por un video que presentaba haciendo sus anuncios personales. Esta nota se continúa sin respuesta. Además, como ya lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, de cómo su Twitter está direccionado únicamente para difundir su propaganda en contra de Venezuela. Y aquí me voy a detener, señora presidenta, porque además esta difusión es el único vehículo que tenemos los Estados miembros para conocer sus idas y venidas. De estas reuniones con actores fuera de la región que no responden a ningún mandato y sin conocer los recursos para sus vueltas estrafalarias. Si vemos los gastos de la oficina del secretario general, son de 2.5 millones aproximadamente, apenas un 2% del presupuesto regular. Y si revisamos los recursos voluntarios, casi no hay proyectos direccionados a esta oficina. Israel, el Vaticano, por mencionar algunos, ¿de dónde provienen estos recursos? O la página web, que está sirviendo para promocionar su opinión. Asumimos que es suya, porque ningún ente o secretario se adjudica a su auditoría sobre los resultados electorales, desconociendo los resultados electorales del 15 de octubre que ocurrieron en mi país. Mientras que las resoluciones, acuerdos de la Asamblea General, Consejo Permanente, SIDA y demás órganos permanecen en el olvido, desactualizadas, como citar un ejemplo. Nos preguntamos, ¿hacia dónde están siendo dirigidos los recursos? El presupuesto de una organización, como bien lo han mencionado varios de los que me precedieron, nos indican sus principios y prioridades. Y en el caso de la aprobación del presupuesto, y en ese caso en el presupuesto regular y voluntario. Sobre este último, hemos observado cómo esos recursos son manejados oscuramente con intereses pocos claros. Se nos dice que no competa a los estados dar seguimiento, que la información está en la página web, la misma que está desactualizada y que al comparar cifras y nombres no coinciden. Pero obviando ello, al hacer consultas específicas sobre actividades específicas, como lo es nombrar un asesor especial para estudiar crímenes de lesa humanidad, nombrar paneles, utilizar el logo de la organización, recursos de la webcast y difusión de la plataforma de la OEA, se nos dice escuetamente que son recursos voluntarios sin más. Y bueno, sin mandato, eso ya lo sabemos. He hecho denunciado nuestra nota verbal 17-830 del 8 de noviembre del 2017. Otra de muchas de nuestras notas que no tienen respuesta. Aunado a la gravedad, no solo jurídicas que usen salones de la organización para amparar gobiernos paralelos, al juramentar al usurpador tribunal y dar sede en la OEA, sino que resulta una acción conspirativa en gerencistas que afecta gravemente la institucionalidad de la organización y promueve la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional. Esto es, sin lugar a dudas, un precedente nefasto para toda la región. Cabe preguntarse, ¿quién financia esta actividad delictiva e insurreccional en contra del Estado venezolano, la cual compromete los recursos de todos los Estados miembros por el hecho de hacer uso de las instalaciones y del personal de la OEA? Señora Presidenta, no podemos más que pensar que a pesar de los loables esfuerzos que el personal de la Secretaría están haciendo para mantener algunos visos de institucionalidad, la dirección del señor Luis Almagro y su equipo se ha embarcado en desmontar las estructuras y principios del derecho internacional e interamericano. Esto pareciera un intento desesperado en derrocar al gobierno democráticamente electo en Venezuela, pero va más allá. ¿Es acaso la OEA, su símbolo, logo y sede apta para actos mercenarios a cuenta del secretario general? ¿Es acaso este el fin del multilateralismo basado en la paz y la conciliación? ¿Es acaso estamos entrando en la era de la irracionalidad que pretende aplastar la esperanza de los pueblos? Esperamos que no y exhortamos a los Estados miembros a que defendamos los principios que hicieron posible el multilateralismo, la buena fe, la justicia, la solidaridad, la colaboración y sobre todo el respeto a la soberanía y la integridad territorial e independencia. Es bajo este enfoque, señora Presidenta, que mi delegación hace este llamado a la reflexión. Además, anunciamos que presentaremos tres pies de página, uno relacionado con esta intervención, otro sobre el financiamiento de la JIT y el otro sobre nuestro proceso de denuncia. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Agradecemos las intervenciones de todas las delegaciones. Señoras y señores, no habiendo más solicitudes de palabra y habiendo concluido la consideración de los puntos en el temario, se levanta esta sesión. Procederemos inmediatamente a la sesión de clausura del quincuagésimo segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Señoras y señores, con satisfacción me complace anunciar la conclusión de los trabajos del quincuagésimo segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La aprobación del programa presupuesto de la organización para el año 2018 es el resultado del esfuerzo conjunto de los Estados miembros y la Secretaría. En nombre de la Asamblea General, ofrezco nuestra gratitud a quienes trabajaron intensamente para alcanzar el resultado que tenemos hoy frente a nosotros. Quisiera ofrecer la palabra al secretario general de la organización, señor Ruiz Almagro. Señor secretario, por favor. Gracias, señora presidente. Más allá de su estructura formal, financiera y contable, el presupuesto de la expresión numérica, cifrada y orgánica de la orientación política que los Estados miembros confieren a la organización. Por primera vez en muchas décadas los Estados miembros decidieron expresar con cifras sus prioridades y asignar para su implementación financiamiento a través del fondo regular. La Secretaría General acompaña este esfuerzo que constituye un hito histórico del que debemos congratularnos todos, dado que de esa manera la Secretaría General estará en posibilidades de desarrollar estrategias para implementar las prioridades que los Estados miembros han determinado para los próximos años. Esa expresión se recoge en lo preceptuado en la resolución de la Asamblea General de Cancún misma que concreta sus directrices políticas, otorgando financiamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, ambos colmiran a duplicar su asignación presupuestaria en relación a la establecida en 2017 en un lapso de tres años, incrementando el presupuesto asignado tanto a la Comisión Interamericana de Mujeres como al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes, reforzando los programas de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. Entendemos que la decisión de los Estados miembros sobre el fortalecimiento de los rubros antes señalados avanza hacia la igualdad e interdependencia entre los pilares consignada en la visión estratégica, dado que la igualdad no debería suponer asignación presupuestal igualitaria, sino la complementariedad entre las asignaciones del fondo regular y los fondos específicos aportados por los donantes, para apuntalar las actividades sustantivas de nuestra organización. También, por primera vez desde el año 2009, se prevé que el ciclo presupuestario termine con un saldo en el subfondo de reserva estimado en más de cuatro millones de dólares, evidencia que los esfuerzos de austeridad han contribuido al fortalecimiento financiero de la organización. Finalmente, y siguiendo las directrices de los países miembros en lo que se refiere al Plan Estratégico Integral de la OEA, el Programa Presupuesto 2018 contiene información que permitirá alinear los recursos asignados a los programas y dar cumplimiento a la visión, ya que cada programa y servicio que opera la Secretaría General ha sido agrupado por Pilar, línea estratégica y objetivo estratégico aprobado por países miembros. Este presupuesto, si bien aún contiene un componente inercial con respecto a 2017, en cuanto a gastos de operación, administración y mantenimiento, corresponde en su sustancia a la directriz política de los Estados miembros determinada en la Asamblea de Cancún y en las negociaciones que los propios Estados miembros llevaron a cabo a partir de la propuesta programa Presupuesto 2018 presentado por la Secretaría General a finales del julio pasado. De la misma manera que se gestionó de forma eficiente y responsable en 2017 un presupuesto de 73.5 millones de dólares, en 2018 de la Secretaría General implementaremos esa directriz de manera responsable, con un enfoque de gestión por resultados que nos impulse no sólo a rendir cuenta sobre la utilización de los recursos autorizados, sino también sobre los logros alcanzados. El periodo 2018-2020 nos plantea retos que juntos, Estados miembros y Secretaría General debemos enfrentar para hacer de esta una organización sustentable que incida en los grandes temas del hemisferio. El desafío de modernización de la organización es uno de los temas que ha preocupado tanto a los Estados miembros como a la Secretaría General. Esto se refleja en distintos esfuerzos realizados para que la organización pueda cumplir con sus mandatos y funciones de manera eficiente y efectiva y para aumentar su relevancia. Para ello, la Secretaría General se plantea tres retos a ser alcanzados en el 2020. Orquestar la respuesta de la organización a las prioridades de los Estados miembros establecidas en el plan estratégico. Desarrollar e implementar programas integrados de alto impacto por pilar que provean respuestas integrales incorporando la perspectiva a los cuatro pilares. Desarrollar un sistema de control de gestión por resultados. Queremos reiterar desde la Secretaría General nuestro compromiso para que la ejecución presupuestal sea un instrumento que alinee los recursos de la organización con sus directrices estratégicas de forma de incrementar la relevancia del multilateralismo en un continente que enfrenta desafíos en áreas relacionadas a los cuatro pilares de la organización. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario general. En este estadio declaro, por tanto, clausurada el 52º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Gracias. 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 Gracias.